Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí. Hoy nos toca comprar casa. Y vamos a comprar la casa que va a ser nuestra futura casa. ¿Dónde está? Aquí está. Me voy a comprar la casa de la tortuga. Que si te gusta Dragon Ball, esta es tu casa. Esta es tu casa. A ver, compramos casa. Vamos a ir. A ver, ¿qué nos espera aquí? Tampoco es muy grande. Pero bueno. A ver. Voy a vivir en una isla. ¿O onda? Bueno, vale. Esto gana puntos. Si tiene una lancha, ya ganas puntos. Esto lo puedo mover. Uy, esto ya me gusta, ¿eh? Puedo mover esta. ¿Puedo girarla? Ahí. Ah, ahí. Vale. Pues nada, estos son malas hierbas. Que no me gustan. El césped, no sé quién le ha cortado, pero no está bien cortado. Puedo cortar el árbol. Puedo cortar el árbol. No quiero cortar el árbol. Tengo un poquito de césped, un poquito de arena, mucho agua. Y... Tampoco más. Tampoco hay mucho donde elegir. Estoy quitando las malas hierbas. Esta casa se merece estar en las mejores condiciones. Vale. Uf, por dentro no está en buenas condiciones, la verdad. No le estoy viendo... Un poquito abandonada. Parece que está... Vale, nos hemos quitado las malas hierbas. Vamos a ver cómo está esto por dentro. Ojito, ¿eh? Madre mía. Si es que solo con esto ya... Ya. Es que de verdad. Esto está un poco... Ocho. Para tirar. Esto se puede tirar, ¿eh? Sí. Están los... A ver. ¿Esto qué es? Pensaba que era... Un armario. Y efectivamente es un armario. Y esto es... Un baño. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Dónde duermo yo? O sea, ¿dónde...? ¿Dónde se duerme aquí? Porque esta casa tenía dos pisos. Que yo recuerdo... En... En la serie, esto tenía dos pisos. No sé qué ha pasado en el segundo piso. Es... Ah, mira. Bueno. A ver, el segundo piso está más arriba. Pero bueno, vale. No voy a hacer yo... Vamos a hacer ahí tequismiquis. Ojito, ¿eh? Es una especie de boom. Hay que ver con muchas camas. No sé por qué hay tantas camas aquí. Pero bueno. Esto se puede quitar, ¿no? O sea... Hostia, hay un montón de camas. ¿Qué? Eh... Eh... Ca... Ca... ¿Qué? Un momentito, momentito, momentito. Espérate. No, no. Bueno. Esto... Fuera. 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 Que acabo de encontrar lo que viene siendo... Esto es una... ¿Dónde está? He encontrado una bola. Eh, aquí hay otra. Vale. Madre mía. Encima tengo que buscar las siete bolas de esto. Aquí hay otra seguro. ¿No? ¿En el baño o no hay...? Ah, sí. Venga. Eh... Te la vamos un poco... No sé, se ve el agujero ahí. ¿Dónde puede haber otra? Uy, que me caigo. A ver, vamos a colocar esta. Vale. Pues me quedan cuatro bolas. ¿Dónde pueden estar las bolas? De... A ver, no son del dragón. Pero... Porque... Eh... Estos razones... Hay una nota ahí. A ver, lo suyo. Igual están aquí en un armario de estos. Que hay armarios que se les pueden abrir las puertas. Esta planta está... Pocha. Vale. No hay flores, señora. Además, esta casa... Es que no sé qué hace esa gente ahí. Esta casa es mía. Esta casa me la voy a quedar yo. Eh... ¿Dónde puedo encontrar más bolas de estas? A ver. Es que está todo sucio. No quiero que esté sucio. Vale. En alguno de estos tiene que haber algo. ¿Ves? Una. A ver. No. Aquí no hay más, ¿no? La nevera no se abre. Madre mía. Dios... Aquí no hay... No. ¿Dónde puedo encontrar las tres? Me falta esto. Esto no se mueve. Eh... O sea, igual tengo que buscar ahora por aquí. Eh... Ahí pasa por delante esta y ni la he visto. Vale, pues me faltan dos. ¿Se aparece un dragón? Bueno... Eso sería una locura. Pero... Igual pasa algo. ¿No? Si encuentro las siete bolas estas. Vale. Eh... Me falta una. Me falta una bola de estas. Aquí. Por aquí está, seguro. Seguro está aquí. Dime que está aquí. No, aquí es una mala hierba. ¿Dónde estás? Seguramente va a ser la más difícil de encontrar de todas. A ver. Aquí había una. Así que no creo yo que haya más. Pero bueno. Vamos a revisar. Por si acaso. A ver. Diría que me falta una. Igual tengo que cortar el tésped o algo. Para verla. Ah, mía. Esto ha pasado de ser... De reforma... Eh... Reforma de... ¿Visto? Eh... A buscar bolas de... De... No sé. ¿Cómo le llamamos? ¿Dónde estarán? Aquí está. Las tengo todas. Las tengo todas. ¿Y ahora qué hago con esto? Me lo llevo aquí. ¿Hola? ¿Viene alguien? Usar. ¡Ojito! No puede ser. Esto. Tengo miedo. ¿Qué hago yo ahora con esto? Se ha hecho un poco de noche. O sea, le doy aquí y lo mismo que se hace. Se hace de noche. Solo sirve para cambiar esto al modo noche. A ver. No sé. No sé. Si no aparece un dragón por ahí. Con una lagartija, ¿sabes? Por aquí también me conformo. ¿Sabes? O sea, tampoco pido... No sé. No voy a llevar esto para adentro. No voy a llevar esto para adentro. No voy a ser que venga alguien. Bueno. Que salga de día. Ahí. Bueno. Pues nada. Está divertido al momento... Buscar las bolas de... De las reparaciones. Vamos a ver. ¿Qué le hacemos a este a casa? ¿Qué le puedo hacer a esta casa? Vamos a vender... Esto. Vamos a limpiar... La cocina está limpia. Tampoco le tengo que hacer muchas cosas. En verdad. Necesito... Lo que viene siendo... La oficina. Que la voy a poner aquí. El baño. Uy. Esas telarañas. Ahí. Ahí hay otras. Bueno, hay muchas. Necesito un poco de ventilación, ¿eh? Todo ahí. Por favor. Me dejas pasar. Vale. Pensaba que no se podía... Abrir. Esta no. Esta no se puede abrir. Vale. Hay más roña... Aquí. Esta lámpara es feísima. Vale. Me parece a mí que... Voy a reformar poco, ¿eh? De esta casa. Voy a reformar el baño un poco más. Es que todo lo demás... Quiero dejarla de corazón. Así estilo... A ver. Esto sí. Esto lo voy a cambiar. Si puedo bajar. Vale. No entiendo por qué... No tiene segundo piso. O sea, lo mismo que... Podrían haberle puesto unas escaleras o algo. Para arriba. Esto... Esto... Bueno, a ver. Lo puedo dejar como habitación, ¿no? Una habitación y esto que se supone que es esto. Mi sitio secreto. No, pero para ser un sitio secreto... La verdad es que el armario lo podría haber dejado. Lo voy a poner otra vez. A ver. Puertas. A ver si encuentro... Estas. Vestidor. Bueno, a ver. Les puedo poner... Este. A ver si conseguimos... Esto va a ser lo difícil, ¿eh? Ya lo estoy viendo venir. Que esto va a ser lo difícil. De cuadrar las puertas. A ver. Yo creo que están rectas. Un momentito. Ya... Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. ¿Por qué? Ahí. ¿Ves? Esto me pasa por mi mirar. Vale, eh... ¿Cereza? No. Porque aquí se ve casi blanco. No tiene sentido. Aquí va. Me estoy subiendo en el... Vale. Esta ahí. Y... Eh... Esto... Vete a tu sitio. Ahí. Vale. Pues esto lo dejamos así. No sé qué voy a poner aquí. La verdad. Bueno, la oficina, ¿no? Pongo la... A mí solo lo puedo poner debajo, ¿verdad? Esto... ¿Qué le podemos hacer a esto? Le voy a cambiar el suelo, que no me gusta nada. Le voy a poner un suelo más... Más cómodo. Más... A la vista, por lo menos. Vale. Este. Que esto no tiene... Ahora pienso, no tiene luz. ¿Tiene luz? Pues no sé por qué. Pone que tiene luz, pero no tiene luz. A ver. Por favor, me deja pasar. Ahí. Vale. Ahora sí que se ve... No se ve nada. ¿Por qué no funciona esto? ¿Esto se para una habitación? ¿En serio? A ver. Vamos a tener que poner... Eh... Luz. Unas lámparas... Que iluminan bastante. Había unas... Que son estas... Que me parecía esto... De tres, así que... Que la he visto en varias casas... Que iluminan bastante. No sé dónde están. Estas pueden ser. Igual son estas. Vamos a mirar... Lámparas de araña, de pared, de pie... De araña. Le llamamos araña eso. Pues... Tiene que ser esta, sí. ¿Esto qué es? Pantalla. Ah, que se ven de colorines también. Nada. Y esto que es el metal. Vale. Pues vamos a poner... Yo creo que... Dos, ¿no? Ponemos así dos. Uno ahí. Tengo un poquito más al final. Ahí. Ahora le damos a luz. Vale. Y esto parece el... Yo qué sé. La batcueva. ¿Eh? Hemos transformado esto en la batcueva. Aquí me falta un interruptor o algo. Voy a mirar de poner uno. Porque esto parece como que está separado. Interruptores. Elegante. Normal. De los... De toda la vida. Venga. Ahí. No sé si... Esto lo pilla como... Ah, por esto. Claro. Pero esto lo puedo tirar. Puedo hacer aquí un... O sea, tiro esto. ¿Me dejas tirar esta? Sí. Vale. Puedo tirar la pared esta. Entera. Lo que me quedaría... Todo lo que es la casa. Por debajo. Eh... Pero la verdad me gusta así. Está bastante bien. Así. Aquí monto un dormitorio. Y aquí... Bueno, aquí la oficina no. Porque tengo que... Bueno, si tengo que bajar... Siempre aquí abajo me puede dar algo. ¿Eso no tiene luz? Ahí. Vale. Entonces la oficina la... La meteré aquí. Que no sé cómo traslado a la oficina. Pero... Lo... Lo averiguaremos. Vale. Y el baño... Lo que no me gusta es la trampilla. Por cierto. ¿La puedo vender? No. Estaría bien cambiarla o algo. Una alfombra o un... Vale. Esto sí que lo voy a cambiar. La luz es feísima. ¿Qué luz le podemos poner a esto? A ver. No es muy grande. Pero... Eh... Pues algo que... Tampoco... De estos... Es que no me gustan los que cuelgan. Estos. Porque es que da la sensación como que te vas a pegar en la cabeza. Y no me... Gusta. Vale. Voy a poner este. Que yo creo que este... Alumbre bastante. Vamos a ver. Sí. Ese... Me gusta como que da. Vale. Lo vamos a mover un poquito. Ahí. Ahí. Vale. ¿Qué tenemos aquí? El suelo. El suelo no me gusta del baño. El suelo no me gusta. Tenemos el suelo así raro. ¿Qué podemos ponerle de suelo? Moqueta. No. Moqueta al baño no. Paneles. ¿Para qué? No. Baldosa. Le voy a poner baldosa. ¿Qué baldosa les pongo? Soy ya... No sé. No sé. Tú lejos 3D. A ver. Parecido a los que haya. Este. Luego está esta. Hormigón. No me gusta el hormigón. Esto es más para la calle. Me parece a mí. Esto no me gusta. Se parecen a los que hay. Pero la distribución es diferente. Sí. Mucho mejor. Mucho mejor. Vale. La bañera no me gusta. Es que la veo. Enorme. Y esto tampoco. O sea. Esto. Está feo. Está muy usado. Por cierto. La puerta está. Como ahora. ¿No? Tiene ahí abajo. ¿Qué se supone que tiene ahí abajo? Ventilación. A ver. ¿Qué más? Grefería de baño. Lavaos. No. Lavaos no. O sí. No. Baños. Aquí. ¿Cuál pongo? Este. Bueno. ¿Cómo es para mí? Ahí. Siempre que lo ponga. O. Demasiado grande. ¿No? Oye. No puedo girar. Es que lo quiero poner así. No me da. No me da la distancia. Pues ahí no tengo nada. A ver. ¿Cómo se monta este? No me da la distancia. Qué difícil. Vale. La bañera. No quiero bañera. Y. Tampoco. Vale. A ver si puedo poner una ducha. Instalación. De ducha. 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 Bañera. Lavadora. Ducha. No sé yo. Igual no. A ver. Lo que viene siendo la ducha. Esta no da. Según esto sí. ¿No? Así. A ver. Ya veremos. A ver cómo va lo de la ducha. Pues. Ahora nos toca por la ducha. Buscamos la ducha. No. Normalita. Tampoco me puedo venir arriba. Que no. Es que no hay mucho hueco. A ver. Esta. La típica. Que pongo en todos lados. Igual sí. Igual. Madre mía. Ah. Tenía que haberlo puesto ahí. Pero esta daba. ¿No? Justo. Pero. Yo creo que daba. No la puedo poner así. No tengo suerte. No tengo suerte. Más dinerito. A ver. ¿Dónde está la ducha? Aquí. Pues nada. A ver si me deja ponerlo ahí. Vale. Pegadito a la pared. Ahora sí. Venga. Desenroscamos esto. Y esto. Y ahora buscamos la ducha de antes. Esta. Con esto y con esto. Ahora. Dime que puedo poner la ducha. Justo. Pero sí. Vale. Uf. Y tan justo. Justísimo. ¿Eh? Pero tenemos ducha. Madre mía. Justísimo. Justísimo. Y ahí. Es que aquí no me cabe nada más. Lo que pasa es que tengo aquí una bonita pared. Que no sé por qué. No está puesto eso ahí. Lo voy a cambiar de sitio. Instalaciones. Instalaciones. Del lavabo. 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 Aquí. Teniendo toda esta pared. No sé. Cómo se les ha ocurrido. Tener eso ahí. La verdad. Y vendemos esto. Que algo me saco. Y eso. Sobre todo eso. Ningún cuarto de baño. Creo que te duele algo. Sí. La cabeza. De leerlos. Un lavabo. Y ahora aprovecho también. Y lo cambio. Que me gustan más estos. A ver. Normalmente. Suele poner. De estos no suelo poner. A ver si hay. Un color. Bonito. Este me gusta. Bueno. Esos grifos. No es que sean. Mis favoritos. Pero bueno. Vale. Bueno. Espérate. Que la liamos. Que me ponga a abrir el agua. A lo loco. Me ponga a abrir el agua a lo loco. Vale. Y ahora cogemos el espejo este. Me hace gracia. Que se ve. La ducha. Tú sabes. Que se ve todo. Pero no. Al muñeco no se le ve. Vale. El lavabo. Ya está. Le hemos hecho un lavabo de cara. Todo guapo. No sé si puedo poner una alfombra aquí. Yo creo que no. A ver. Tampoco puedo hacer muchas cosas más. Bueno. He dicho que abajo iba a hacer cosas. Pero. No sé lo hacer. Aquí abajo la verdad. Aquí la cama. Es que la pared ya está. Pintada. Me voy a poner lámparas de esas también. A ver si las encuentro aquí en el último que he visto. Lámparas. Lámparas estas. Vale. Voy a poner dos más. Más que nada. Porque aquí. La iluminación no es que sea. El fuerte. De la zona esta. Este lo vendemos. A ver. A ver se verá mucho más. Sí. Se ve mucho más. De aquí. También. Vale. Entonces aquí. Esto va a ser una habitación. Voy a buscar una cama. Dormitorio. Esta. Es que. Yo creo que esta cama toca. Ahí. Y todo. O sea. No quiero esa cama. Puff. No. Quiero una cama. Camas. Camas. Las camas. Es que yo no sé si. Me parece que no me han pedido nunca la cama esta. En. En ningún encargo ni nada de eso. Que hemos hecho. A ver. Tampoco quiero una cama. La leche. Pero. Una que sea bonita. ¿Sabes? Ya que va a ser. Esto. Mi oficina. Casa. Pues. Cuatro. Cien. Eh. Sí. Pero. Sí. Que no. Que no. Que no vais a quedar la casa. Ninguno. Ninguno. Me voy a quedar yo. Sigo pensando. ¿Qué hago aquí? Me sobra espacio. Me sobra demasiado espacio. Es que me ha encantado esto. ¿Eh? Lo de. Ah. Que se hace el día. Demasiado de día. Así mola más. Espérate. A ver. 24. 24. El tiempo no pasa. ¿No? No sé. 25. A ver. ¿Qué más? Pues ya está. ¿Cómo monto yo mi oficina aquí? Te voy a trasladar aquí a la oficina. Aquí. Vale. Acabas de elegir una nueva oficina. De ahora en adelante será tu nueva oficina. Lo único que tienes que hacer es elegir un lugar donde estará tu portátil. En cualquier momento puedes mudarte a la oficina vieja para cerrarle beneficio. Vale. Muy bien. Cerrar. ¿Dónde ponemos esto? Ponemos ahí. A lo de las bolas. Ahí está. Bueno. Y aquí. Yo sé. Le pondré. Algo. Igual no debería haber. Por cierto. No hay lavadora. ¿No? No. No tenemos lavadora ni nada. Estos son dos muebles. Se dan la espalda. Pensaba que era uno. Pues. A ver. Y la tele. No funciona. Cambiaremos esto por una tele plana. Seguramente. O algo así en la pared. Vale. Tenemos lavabo. Vamos a ir al otro sitio. ¿Cómo me voy? Aquí. Primera oficina. Vamos a ver. Me quiero deshacer de esta. Nos mudaremos. Bueno. Nos hemos mudado ya. Y a esta que le hago. Porque tampoco le puedo hacer mucho. Vendo esto. Que algo me dan. Vale. Dije que aquí iba a poner una cocina. ¿No? Este tiene que tener un escritorio cerca de la cama. No. No hay escritorios. Ahí. Cocina. Cocina. No. Esto es. ¿Dónde están las cocinas? No sé dónde están las cocinas. A ver. Muebles. Cocina aquí. Vale. Esto sería una cocina entera. Pero esto. Esto no cabe aquí ni de coña. Vamos. Seguro. Hostia. Que sí cabe. Hemos triunfado. A la cocina de una. Hacer tartas. Sí. A la mujer está le encantan las tartas. Yo no sé qué le pasa. Tiene un problema con las tartas. Vale. Pues el lavabo está refrigerado. O sea. El lavabo. Nos quedó súper bien. ¿Qué más? Es que. Tampoco. Esto era la leche. No me acuerdo ni qué. Eh. No. Quita. 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 A ver. Podríamos hacer aquí una pared. De separación. Pero como no me acuerdo qué color es este. Pues... No estaría bien la verdad. Parece un pistacho. Pero es que voy a tener que pintar toda la casa. Me va a dar mucha pereza. Así que me parece a mí que... Eh. Voy a vender la casa tal cual está. Bueno. En verdad no he llegado a cortar el césped. Que lo iba a cortar. Y al final no... Estaría bien cortar el césped. Pero... ¿Para qué? A ver. La casa está limpia por todos sitios. ¿No? Bueno. Aquí está un poquito azul. Aquí. Que a la gente le gusta que esto es limpio. No sé. A ver. ¿Dónde está su pie? Ahí. Vale. Sí. Perfectamente limpio. Sí, sí. Pero pongo. Está esto novedad. Vale. Vale. Un momentito. Vale. No sé. Por un casual. Voy a intentar una cosa que no he intentado en las otras casas. Puertas. Claro. Estaba yo pensando ahora. Y si se puede cambiar la puerta esta de la calle también. Esta por ejemplo. ¿Será? No. No. Yo no la quiero poner ahí. La quiero poner. No. Aquí no. O sea. Aquí no me sirve de nada. La quiero poner en el hueco. Como si en las ventanas. Pero en las ventanas no. Vale. Pues no se puede cambiar la puerta. Está bien. Poner una puerta aquí. Hacia el jardín. Bueno. Espérate. A lo mejor la del jardín. La mejor la del jardín sí que deja. ¿Dónde está la del jardín? Esta. Puertas navideñas. No. Navideñas no. Una puerta exterior. Esta. Mismo. No le veo. No le veo yo a esto con intención de. No. Pues nada. Nos vamos a despedir de nuestra oficina. Después de tanto tiempo. A ver quién se la queda. Se va a quedar así en verdad. Madre mía el destrozo que hemos hecho. Se va a quedar así. Tampoco le voy a hacer nada más. ¿Para qué? Le podría poner una piscina y eso. Pero tampoco me he dado cuenta que no aumentan tanto el precio como... Entonces vamos a vender nuestra antigua casa. ¿Nos presentamos a un concurso? ¿Tal como está? No. No vale la pena. Más que nada porque es que no hay nada en el jardín. Supongo yo que no... O sí. Venga. Por verlo. Americano. Muy tradicional. Nuestro jardín es muy tradicional. En serio me he sacado dos estrellas en algunas cosas. Equipamientos y no tengo nada. Cantidad de puntos. Madre mía tú. No sé quién será el juez, pero bueno. Casa comprada por 23.000. En verdad me la dieron, pero bueno. El terreno alrededor de la casa tiene 642. Vale. La casa tiene 20 metros cuadrados. Los dos habitaciones y el baño y el resto de la casa. Tu presupuesto actual es de... Sí. Ya. El tiempo pegado en esta casa son dos horas. A ver. Es que no le he hecho mucho. Venga, va. A ver. Tengo que sacar más de 23.000. Espero. Venga, va. 22. 22. Venga, sube, 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 sube. Oye, no me vais a pagar lo que... 23. Venga. Venga. ¿En serio? ¿Estamos locos? Necesito una habitación separada como oficina. No, no hay sitio. A esta gente no habéis visto la casa antes de comprarla. La casa muy limpia, sí. La casa muy limpia, muy bien. ¿Eso es negativo? O sea, no entiendo esto. Toda la casa limpia, muy bien. ¿Y es negativo? Baja puntos. Está bien que no haya cosas para mocosos, ya. Esta no tiene nada positivo. Tengo un lugar donde dormir. Sí, hombre. Una cama. Exactamente un dormitorio, de acuerdo. La vendemos, ¿no? Vamos a aceptar. A ver, igual, si lo hubiera hecho alguna cosita más, igual, pues se acabamos más pasta. Pero, me lo quito de encima ya, porque para aquí quiero dos casas. Ah, buena parte. Claro, con lo que vendí, esos 700 euros, en verdad, sí que es beneficio. No, ¿no? Serían 24.000. La vendo por 23.000. O sea... Bueno, vale. Me he gastado más pasta en... Bueno. Da igual, perdemos 600. He gastado más en a veces comprar cosas y devolverlas. Que... Sí, señor. Te la quedas tú. ¿Cómo se aceptaba? Aquí. Aceptar. Pues nada. A ver, así nos la encontramos y así la transformamos. Y el lavabo lo mismo. El lavabo le hemos... El lavabo me quedó chulísimo. Y el jardín no le hemos hecho nada. Pero estoy seguro que sí. ¿Cómo le hemos dejado el jardín? Tiene carreteras por ahí. Estoy seguro que si me hubiera gastado una pasta en... Lo que es el jardín. Una piscina, un... Sillas o lo que sea. No me las hubieran pagado. Yo creo que por eso está lo de los concursos del jardín. Bueno, pues estamos en nuestra... Casa otra vez. Me encanta lo de la lancha. Aquí sí que tendremos que cortar el césped. En algún momento. Es que me encanta esto. No me canso, ¿eh? De... De... No me canso. Es que da la sensación de que va a aparecer... Por aquí en cualquier momento el... Un delagón. O algo. Me mola un montón. Me mola un montón. A ver. Lo que no tiene mucho sentido es que sean las 27 cuartos. ¿No? No sé. Porque pone 27. ¿Qué hora más rara tiene esta casa? Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Nos hemos mudado. Vendemos la otra casa. Hemos hecho un apañito aquí. Hemos mejorado el lavabo. Luego aquí. Que no sé qué haré. Pero de momento lo voy a dejar así. Y luego tenemos el sótano. Que hemos cambiado el suelo. A ver si puedo bajar. Y me he puesto una cama ahí. Todo guapa. Y las lucecitas. Que esto se veía un poco... Y aquí... Eh... No sé. No sé qué haré. Igual... Esto lo podemos ver, ¿no? Sí. Pues igual pongo el portátil ahí abajo. En algún momento. Lo pensaré. Porque la casa... Ah, sí, no. Ah, mira. Me puedo sentar. No puedo sentar aquí. No sé por qué me siento de espaldas. Pero bueno. Qué bien. Qué bonito todo. Pues aquí sentado me despido. Eh... Pues ya sabes. Si te ha gustado, pues le das al like. Y si te suscribes, pues ayudas mucho al canal a seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo con nuestras reformas. Adiós.